Hola, buenas noches. Aquí un año más estamos en el Grupo Torploigo Villadalama con nuestra cruz, nuestro cante de los mayos, nuestro baile y daros la bienvenida un año más porque estos actos, sin vosotros, sin el público, esto no tiene sentido. Nosotros lo que necesitamos es, aparte de trabajar, a vosotros aquí acompañándonos. Este año esto lleva doble significado porque ahora cuando terminemos con el acto de la cruz bailaremos, cantaremos, después seguidamente lograré cinco minutos porque vamos a preparar aquí un poco de chocolate y unas monas y unas costas para asociarnos a todos y seguidamente una vez que se termine con esto, dentro tenemos una exposición de los trabajos que están realizando en nuestras bordadoras para Villadalama que están haciendo una gran labor para nuestro patrimonio. Aquí tenemos una muestra del cartel del Festival de Folclore de la semana que viene, del día 9 en el auditorio, donde ya va dedicado a ellas. O sea que este año todas las fiestas de los 10 de mayo que organiza el Villadalama va dedicado a nuestras bordadoras del Villadalama. Así es que me vuelvo a repetir, doy la gracia a todos, señor alcalde, señores concejales, componentes del grupo, vecinos, cada año nos ayudan más y nos acompañan más y amigos todos. Vamos a comenzar con el canto de los mayos. Lo que sí os pido para los que no habéis venido nunca, si estáis un poco en silencio, lo que van a cantar ellos son las rogativas que pedían los huértanos a la Virgen para proteger las cosechas y todo durante todo el año. Así que muchas gracias y vamos a empezar con la actuación. ¡A la puerta de la iglesia! ¡A la puerta de la iglesia! ¡A la puerta de la iglesia! ¡Vamos con la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.